El Manolo Castro Pulido El Manolo Castro Pulido Servando Oliva te levanta la mano Servando Ah bien Pues ya lo saben Las personas que están aquí También ha estado este canal Haciendo una grabación Y bueno nosotros vamos a tocar un par de cancioncillas Para terminar Porque ya la veo que tienen cara de cansado Primero también pues felicitar a Rafael Que es alejado del grupo nuestro En principio felicitarle por verte como está Porque el hombre ha estado malejillo Y es una satisfacción grandísima Que estés pasando un rato con nosotros Y vamos a dar un aplauso para que el hombre le dé fuercilla para arriba A ver coño Venga Rafael arriba Muy bien Y tampoco podíamos olvidarlo de Miguel Suárez Miguel Suárez es una persona que aquí en este pueblo El tema del folclore siempre ha sido pues Ha sido una persona relevante Dedicada al folclore Siempre ha sido el director De la agrupación folclórica Bueno Ahora mismo Se le llaman T6 ¿No? Pero era la chazuela Y lleva un montón de años Y el hombre se hizo una operación Bastante complicada Y bueno Parece que va saliendo Pero Pero desde aquí Pues darle toda la fuerza posible Y que ánimo Porque Yo creo que esto El mundo es De los que pelean por él Yo creo que la vida es de quien pelea por él Y así que yo creo Que deberíamos también dar un aplauso Para animar un poquillo a Miguel Y que se acuerda que tiene un montón de amigos aquí Que bueno Ha hecho un trabajo grandísimo Nosotros seguimos detrás de él Muchas gracias Y nosotros pues bueno Vamos a empezar Para hallar una cancioncilla De estas De estas para Para bailar Hay que recordar también Que por primera vez Van a cantar Las jovencitas estas que están aquí Van a cantar como solistas Por primera vez Porque Se metieron a aprender con nosotros y demás Y estamos ahí pues Batallando Y esta noche ellas dicen Que quieren debutar Que vieron el otro día Operación Triunfo Eso dicen Porque ellas no salen para adelante también Pues Aquí están ellas Pues muchas gracias Y pueden cantar tranquila Aquí somos todos amigos Hoy me reclamaron por venir a verte No querer que venga por aquí Mi amor Dice que a ti Hoy me encontraré Tan fuerte Mejor que mi vida Me va a dar A contar Esta noche Para que te deje Pero nunca Nadie lo podrá Acabar Mientras tú me quieras Yo estaré presente En la verga de Que no pasa Para que te deje Para que te deje A mí me resulta Tengo lengua larga Y eso me resulte Para matar Yo soy de los hombres Que no creen en nada Y aunque esté perdido No me quiera 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay alejero en el río, que lleva tu sabanita, pa' que no tengamos frío Ahora que estamos solitos, amorcito de mi vida, con este tu cariñito tú serás mi consentida Con un beso y un abrazo quedamos con promedio, para continuar la cita en lugares escondidos Si quieres de mal lugar, podemos hacer la cita, ya sabes donde te encargo, traete tu sabanita Ahora que estamos solitos, amorcito de mi vida, con este tu cariñito tú serás mi consentida Con un beso y un abrazo quedamos con promedio, para continuar la cita en lugares escondidos Si quieres de mal lugar, podemos hacer la cita, ya sabes donde te encargo, traete tu sabanita Muy bien, gracias Cantando un tango en un mar de Barcelona Un legionario, una tangista conoció, y fue tan grande el amor del legionario Que la cantante con la tangista se casó Pasaron años y vivieron muy felices, y luego días de maldita a Barcelona Pero una tangista se casó 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 La tangista se casó Quiero una tangista El cabalet Llenó de escenas sin saber ni lo que hacía Lo llevan preso encadenado a nuestro abono, lo llevan preso porque destruyó un amor. Un mando grisle sin saber ni lo que hacía, ha destrozado todo y todo mi corazón. Nena, no me dejes de la vida, que este le llenare un día a tu vera devolver. Pienso que en el África lejana, en mi noche atormentada, solo pienso en tu querer. Solo pensando que tú eras novia mía, que yo no me quería y al fin yo me abrigué. Solo pensando que tú eras novia mía, que yo no me quería y al fin yo me abrigué. Cantando un tango en un bar de Barcelona, un regionario, una tanquita como yo. Y fue tan grande el amor del regionario, que toda la tarde con la tanguita se casó. Pasaron años y vivieron muy felices, y te corrían de Madrid a Barcelona. Pasaron años y vivieron muy felices, yis de Madrid a Barcelona. Pasaron años y vivieron muy felices, y te corrían de Madrid a Barcelona. Pasaron años y vivieron muy felices, y te Ruby, el momento en un bar de Barcelona. La llevan preso encadenado a nuestro abordo, la llevan preso porque destruyó un amor. Un mando quife sin saber ni lo que hacía, ha destrozado todo y todo mi corazón. Nena, no me salgas de la mía, que este legionario un día a tu vela devolver. Piensa que en el África lejana, en la noche atormentada, solo pienso en tu querer. Solo pensando que tú eras novia mía, que tú no me querías y antes yo me habité. Solo pensando que tú eras novia mía, que tú no me querías y antes yo me habité. Andando medio, paseando, me encontré yo una muchacha. Me dijo donde fui yo, le enseñé la muchacha, si quieres lo amigaremos pa' darle vuelo a la glacia. Ayer te jugué esperando y te dejaste encantado, dime si ya no te quieres, hazme lo que te ha pasado. Buena jugada, me hiciste procurar estar con cuidado. Buena jugada, me hiciste procurar estar con cuidado. Tu animal", tal vez, saleiziHAHA. Como que te haga una ceja, como que girl lo empezás a ver. Como que vas a la leña, si no eres tonta ya sabes. Tienes filo de navaja, se anda paseando la muerte. Anda dile a tu marido, ya no lo llevo a verte A ver si sale un bandito que quiera ritmo en su suerte Si un piro me deje adentro, no haces salir de ti Si no haces lograr tu intento, deja mi vida vivir Si un piro me deje adentro, no haces tanto que decir Si amonesa me despido, al pie de la mamadera Llego alcanzando el corrido de la luna de la moñera A ver si tu concesido te hace raya de manera En este mundo de Dios Y en este mundo de Dios Solo un amor he tenido Ya voy a meter sin él Que triste destino el mío Que triste destino el mío Que si, que yo te quiero Tu bien lo sabes, tu bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis padres Abre los ojos del alma Abre los ojos del alma Y con ellos mírame Porque con lo de la cara Me miras y no me ves Me miras y no me ves Que si, que yo te quiero Tu bien lo sabes, tu bien lo sabes Que tú tienes la culpa, tienes la culpa de todos mis padres No vaya pa' lo malgando No vaya pa' lo malgando No vaya pa' lo malgando Mira que soy cazador Te veo un tiro y te mato Para mí, que yo 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 te mato Tienes la culpa de tu mi madre Tú me dices que me quieres Tú me dices que me quieres Que me llevas en el alma Eres como la aceituna Que madura y siempre amarga Que madura y siempre amarga Que sí que yo te quiero Tú bien lo sabes Tú bien lo llores Porque tú tienes la culpa Tienes la culpa de tu mi madre Ayer fue entre tú y yo Ayer fue entre tú y yo Tú no sé qué es un anhelo Que existe amor en el cielo Allí estaremos tú y yo Y ahí estaré Como tú y yo Que sí que yo te quiero Tú bien lo sabes Tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa de tu mi madre Para acabar Gracias Muchas gracias Gracias Y aquí ya lo que queda Vamos a ir Ser она Vamos a ir Para servir Vamos a ir Vamos a ir La chata La chata La chata La hu ropa La huia La huma La huma La huma La huma ¡SSm помощью gallope! Pintan los colores Wim Tintan los colores B sergeanta Y su madre le dice Que va a venir tu nombre Ui, 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 a darte un beso Trico, trico, trí, a darte un beso Lairón, rairón, 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 rairón Y aquí no me ha venido Ui, 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 ya me lo ha dado Trico, trico, trí, ya me lo ha dado Lairón, rairón, 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 rairón La chanta de mi huella, ui, ui, ui Como es tan fina, trico, trico, trí Como es tan fina, rairón, 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 rairón Y su madre le dice Ui, 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 ui Quítate eso Trico, trico, trí, quítate eso Lairón, rairón, 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 rairón Que va a venir tu nombre Ui, 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 ui A darte un beso Trico, trico, trí A darte un beso Lairón, rairón, 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 rairón Y aquí no me ha venido Ui, 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 ui Ya me lo ha dado Trico, trico, trí Ya me lo ha dado Lairón, rairón, 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 rairón Y no, quedaron hasta ahí. Ah, te habían bailado. También lucharon los Juanchis, también lucharon los Juanchis, y eso jamás morirá.